Hola, mi nombre es Carlos Ramírez, Enroll Agent, experto preparador de impuestos en Estados Unidos. Usted, que es un socio de una compañía y que vive en el extranjero, podría estar exento de presentar impuestos personales. Preste atención a este video. Aquí comenzamos. Además, anunciaré el curso en línea para que las personas que son socios extranjeros sepan cómo presentar sus impuestos en Estados Unidos y la exención para aquellas personas que no tienen que hacerlo. Extranjero residente o extranjero no residente de Estados Unidos. Los extranjeros residentes deberían presentar el formulario 1040 o 1040SR en la dirección mostrada en las instrucciones para los formularios 1040 y 1040SR a la fecha de vencimiento para presentar su declaración y pagar cualquier deuda fiscal el 15 de abril del próximo año. Al momento que el contribuyente está presentando su declaración. En virtud de la ley de inmigración de los Estados Unidos, un residente permanente legal del cual se requiere que presente una declaración de impuestos como residente y no lo hace, se podría considerar que abandonó su estatus y podría perder su estatus de residente permanente. Extranjeros no residentes. Los extranjeros no residentes a quienes se les exige presentar una declaración de impuestos deben utilizar el formulario 1040NR, que significa non residente. Si el contribuyente cumple con las siguientes condiciones, debe declarar en ese formulario. Una persona extranjera no residente comprometida en actividad comercial o de negocios en los Estados Unidos durante el año tributario. El contribuyente debe declarar incluso si no tiene ingresos provenientes de Estados Unidos. Sus ingresos están exentos de impuestos sobre la renta. Una persona extranjera no residente no comprometida en una actividad comercial o de negocio en Estados Unidos con ingresos estadounidenses sobre los cuales la obligación tributaria no se cumplió mediante la retención de impuestos. Un representante o agente responsable debe presentar una declaración de una persona descrita en el punto 1 o en el punto 2. Un fiduciario para un patrimonio o fideicomiso de un extranjero no residente. El contribuyente debe declarar también si quiere reclamar un reembolso de una retención en exceso, un sobrepago de impuestos o reclamar los beneficios de cualquier deducción o crédito. Por ejemplo, si el contribuyente no tiene activos de negocios en los Estados Unidos, pero tiene ingresos de bienes raíces que eligió tratar como ingresos efectivamente conectados, debe presentar oportunamente una declaración efectiva y precisa para tomar cualquier deducción permitida contra los ingresos. Excepciones El contribuyente no necesita presentar el formulario 1040-NR si cumple con cualquiera de las siguientes condiciones. Fue un estudiante no residente, profesor o aprendiz que estuvo presente temporalmente en los Estados Unidos bajo una visa tipo F, J, M o Q y no tiene ingresos que estén sujetos a impuestos, tales como salarios, propinas, becas, dividendos, etc. Fue un estudiante o aprendiz de negocios que fue elegible para los beneficios del artículo 21, numeral 2 del Tratado de Impuestos sobre la Renta entre Estados Unidos e India. Es soltero o viudo calificado y su ingreso bruto para 2021 es menor o igual a 12,500. Si es soltero, 25,500 si es viudo calificado. Fue socio de una sociedad en Estados Unidos que estuvo comprometida en actividad comercial o de negocios en los Estados Unidos durante el año tributario y su anexo K1 del formulario 1065 incluye únicamente ingresos provenientes de los Estados Unidos que no están efectivamente conectados a una actividad comercial o de negocios dentro de los Estados Unidos. Incluso si el contribuyente ha salido de Estados Unidos y presentó un formulario 1040-C al momento de partir aún deberá presentar una declaración anual de impuestos sobre la renta en Estados Unidos. Si el contribuyente está casado y tanto él como su cónyuge cada uno debe presentar una declaración por separado. Esto y más hablaremos el día del seminario al cual usted puede registrarse haciendo un clic al final de este video en los comentarios. Este curso es expresamente para aquellos dueños de empresas que tienen sociedades o Limited Liability Company y son extranjeros que tienen negocio en este país o que tienen negocios no conectados con los Estados Unidos. Nos vemos en el curso.